¿Qué es la citacosis? La citacosis es una enfermedad bacteriana y zoonótica. Esto significa que se transmite de animales a humanos. La bacteria de la citacosis se encuentra en aves como loros y cotorras, pudiendo o no enfermarlas. Pero cuando un animal sufre un factor de estrés como captura, hacinamiento o mala alimentación, sus defensas bajan. Si esto ocurre, la bacteria comenzará a multiplicarse enfermando al ave y esparciéndose en el medio ambiente. No adquiera aves silvestres. Si ya las tiene, cuídeles.